Porque tú me preguntabas por una fuerza. ¿De dónde proviene? La conciencia. Yo estoy consciente. ¿Por qué estoy aquí? Yo vengo de allá. Muchos piensan que su fortaleza estaba en los tanques, en los submarinos, en las tropas, ¿no? Era la palabra. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar, huele a azufre todavía. Yo creo que la mujer hace falta para salvar este mundo. El capitalismo es machista. Las guerras son machistas. El dominio del macho, pues, sobre el mundo. Nosotros no recordamos a Chávez con tristeza. Ahora lo recordamos con esperanza, con alegría. Con compromiso. Chávez es una fuerza del futuro. Él va a perder. La historia va a perder. Él va a perder. Él va a perder. Él va a perder. Él va a perder.